en este vídeo les voy a mostrar lo que son las luces láser acá tenemos lo que es una barra la cual cuenta con luces led con un chip CRI y acá en medio tenemos el láser contamos con otro modelo de barra acá está el láser su chip CRI led y también hay neblineras con luz láser lo característico de esta luz láser es de que es una luz de largo alcance más de un kilómetro de distancia pero es una luz específicamente de profundidad no es extensiva acá pueden ver vamos a encender lo que es esta barra y acá pueden observar lo que es el láser un chip CRI de alta intensidad que nos da una distancia más o menos 300 a 400 metros de iluminación pero el láser nos da más de un kilómetro de iluminación vamos a encender la bombilla y pueden ver que también es del largo alcance algo muy importante al usar luces láser es de que no se tienen que basar solamente en usar luces de profundidad porque si no no van a tener ninguna expansión es importante que cuenten en su vehículo o motocicleta con ambos tipos de luces tanto expansiva como láser para que tengan una buena visión vamos a mostrar por ejemplo esta neblinera láser y acá pueden ver y pueden ver de que a pesar que hay bastante sol allá al fondo se puede ver el láser así que pueden tener una idea de la magnitud de iluminación de este producto a plena luz del día se puede ver, vean la puerta ya, esa puerta blanca más de un kilómetro de iluminación producto de alta gama así que recuerden que el láser no es solamente el nombre de la luz sino que les debe de tener una proyección de luz así como esta entonces no es de que a alguien se le ocurrió solamente ponerle nombre de láser algún estilo en especial sino que es porque es realmente tecnología láser mucho cuidado con esto así que espero que este video les haya servido y próximamente les tendremos más hasta pronto